Encuentran a un hombre muerto en un lugar donde viven desamparados. Desde ese lugar, Gina Romero, nos informa. Gracias. El sistema de detección de disparos alertó a las autoridades para que llegaran a este lugar donde encontraron a un hombre muerto. Esta tarde, América Noticias habló con la familia de la víctima y también con varios testigos quienes señalaron que al escuchar los tiros, corrieron para refugiarse. Un hombre fue encontrado muerto en un sector donde viven desamparados en tiendas de campaña. Detectives del Departamento de Homicidios de la Policía de Miami-Dade acordonaron la zona para recaudar la evidencia necesaria que ayuda a determinar cómo ocurrió este asesinato. Residentes de la casa cuyo patio colinda con el lugar donde hallaron el cadáver, por miedo a represalias, no quisieron ser identificados. Pero sí informaron a América Noticias que escucharon varios disparos y al pensar que una bala perdida los podría matar, se tiraron al suelo y otros buscaron refugio. Me asusté y le dije a mi nieta, oye, están tirando tiros, tiros, porque esa es mi nieta, y están tirando tiros, tiros. Entonces yo salí a llevarle un poquito de café a este señor y me metí para adentro rápido porque esos tiros eran po, 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 po. ¿Cuántos? Como seis o siete. ¿Qué vamos a sentir? A asustarnos porque ahí se puede pasar una bala perdida. ¿Se escondieron ustedes? No, desde los mamá que eran. ¿Se tiraron al piso? Al piso, sí, eso es algo mundial. Un grupo de personas llegó al sector industrial donde se reportó el homicidio y señalaron que uno de sus familiares al que identificaron como Charlie Collier había sido asesinado. La familia de la víctima también señaló que el hombre de 43 años y padre de ocho hijos no residía en el lugar y que simplemente se encontraba en el momento y lugar equivocado. No sé qué pasó. Yo no sé qué sucedió, pero él era un buen hombre. Él tenía a su esposa y sus niños. Ellos están devastados, estamos devastados. Tenía ocho hijos y se dedicaba a comprar casas y luego arreglarlas. Gracias al sistema de detección de disparos llamado Shot Spotter, las autoridades pudieron llegar al lugar donde hallaron el cadáver. El incidente ocurrió cerca de las 10 de la mañana en el sector de la 78 calle y la 14 avenida en el noroeste de Miami-Dade. Y este homicidio continúa bajo investigación. Para cualquier detalle que ayude a esclarecer este crimen, usted puede comunicarse como siempre anónimamente al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.